Siempre tengo en mente que todo acaba Yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y la miré a la cara Supe que no sería fácil superarte Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh-la-la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Ella se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero Disfruto el momento, estoy viviendo ligero Y haciendo dinero Pero no tiene precio como ella lo hace Te juro que no exagero Si hay chica, please, moviéndote así, rozando Su piel pidiendo, refill, chillá Ven conmigo, van a amar, let's see Pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia Baila y la teman la envidia Se perfuma con el Kilian Me quiere hacer reconciliar Mami Rita, uh-la-la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh-la-la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos, estamos fuera de control Las caras que nos tenemos no se esconden Llego el tiempo de los dos y antes que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo a más Esta vida lo que nos pasa a nosotros na' más Pa' que goce y si te preguntas mama Yo no te conozco y tú no me conoces Mira que raro nos miran, baby Son un problema que griten me ire Por más que hablen babá La tenemos clara No le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no teme desenfoque Enfoque, roce y toque, hablo, foque Así vas a gritar cuando te toque Uh-la-la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh-la-la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y la te mal envidia Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y la te mal envidia Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Full power My towers, baby Body, junkie, my towers Play and skill Play and skill Toda hay de un huele Uh-la-la Legendary Uh-la-la Unμ instrumento Dosią D Cro die Un instrumento Un instrumento End Pod Aj eng Un instrumento muy S Op